Inés, Pamela y Clotilde. Ellas son las hermanas Ballesteros. Las tres están viviendo en plenitud los años dorados y tomaron una decisión que va a sorprender al doctor Vidal. No es muy frecuente que tres hermanas pidan hora a un cirujano plástico. Es raro eso. Es raro, no es cierto. Pero interesante lo encuentro. A ver, ¿con quién nos vamos a encontrar? Yo soy Inés y yo me voy a operar a la nariz. Y ellas van a seguirme de mona. Son monas. ¿Quieres ser bonita la nariz? Yo también. Un poquito. Pero yo quiero esperarme. La nariz las tres. Aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito. Sí. Un encuentro muy ancha y un huesito muy levantado. Me gusta este hueso. Quiero más bebecita. El huesito. Inés, ¿le puedo pedir que se saque su anteojo? Sí. Sí, pues a mí tampoco me gusta su nariz. Yo creo que quedaría regio con un arreglito en la nariz. Sí, pues sí. Eso es lo que deseo. ¿De dónde vienen ustedes? De Chimbarongo. ¿De Chimbarongo? Sí. ¿De los mimbres? Sí. ¿Le gustaría tener la nariz? Más o menos. ¿Y a usted cómo le gustaría que le quedara su nariz? Así, lisita y quipo. ¿Lisa? Sí, un poquito. ¿Un poquito raspingada? Lo que me venga a mí, pues. Así que quede bonita de acuerdo mi perfil. Les voy a contar que no es la primera vez que yo opero una persona que tiene sus años de la nariz. Lo que sí encuentro fascinante, que tres hermanas pidan hora para operarse de la misma cosa. Sí, al mismo tiempo. Muy bonito. ¿Y quieren operarse las tres al mismo tiempo? Sí. ¿Al mismo día? Sí. Claro que podemos organizarlo. Sí.